Ha llegado por fin el momento de dar del día en el que Connie Carranza va a recibir su merecido reconocimiento público. En un contexto especial, como decía, marcado por la pandemia, pero estamos aquí y es muy importante que estemos hoy aquí. Una pandemia que nos está además mostrando, entre otras muchas cosas, que son las personas en situación de mayor vulnerabilidad, de nuestra sociedad también las que están sufriendo esta crisis de manera más intensa. Precisamente, Connie Carranza lo que hace es trabajar, trabajar con mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres migradas. Mujeres en situaciones difíciles, con una capacidad de resiliencia que es un ejemplo para todas y para todos nosotros. Con ellas trabaja una metodología basada en construir liderazgos colectivos y fortalecer la conciencia feminista. Conocía el trabajo de Connie anteriormente, pero fue en las Jornadas Feministas de Durango en las que tuve oportunidad de participar en una de sus dinámicas y pude comprobar de primera mano la importancia y el valor del trabajo que realiza Connie y que lleva realizando durante estos últimos 20 años como educadora popular feminista y como transmisora del valor del empoderamiento. Tal y como se ha valorado desde el jurado, Connie Carranza se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Ha impulsado tanto procesos individuales como colectivos de empoderamiento, concienciando y organizando a mujeres en el ámbito local a través de diversas escuelas de empoderamiento y casas de mujeres. Con este premio, EMACUNDE quiere hacer extensivo el reconocimiento a todas esas personas que trabajan favoreciendo procesos de empoderamiento de mujeres atravesadas por distintos factores de discriminación. Una mirada interseccional, imprescindible, de cara a conocer las necesidades, las realidades y posiciones específicas de estas mujeres. Quiero destacar finalmente que la candidatura de Connie Carranza ha estado fuertemente avalada. Ha sido el resultado de una postulación colectiva y diversa de casi 30 mujeres de los tres territorios de Euskadi con larga trayectoria en el ámbito de la igualdad. Solo me queda agradecer a Connie, agradecer por su trabajo, su valiosa aportación a la vida de tantas y tantas mujeres y, por tanto, a esta sociedad. Y felicitarle, felicitarle de corazón. Soriona, verás, Connie.